Nosotros en el marco del aniversario número 47 de Abuelas y del Día Nacional por el Derecho a la Identidad estamos organizando una serie de actividades y esta semana hicimos un taller en 803 en el marco de una jornada en igualdad, se llamó, y ahí estuvimos haciendo un taller. Y ahora en el mismo marco, digamos, como un poco con el fin de homenajear a Abuelas en su aniversario pero también de poder plantear en la agenda la búsqueda de los nietos que nos faltan y un poco lo que hacemos desde el nodo, estamos organizando acá la pintada de un mural que bueno, tiene como objetivo eso, visibilizar la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo los nietos que nos falta encontrar y bueno, y a la vez ponerle un poco de color al teatro. Y vemos también muchas manos que se han sumado a esta iniciativa. Sí, la idea es que si bien hay un director artístico del mural que es Aztor Pérez después es una pintada colectiva, así que está micrófono abierto para el que quiera venir a leer o a decir algo y pincel abierto para el que quiera venir a meter mano en el mural. Nos parece importante, sobre todo en un contexto en el que quizá, nada, por momentos encontramos desde los discursos oficiales, ¿no? Cierto vapuleo a la agenda de derechos humanos, a las abuelas mismas, nos parece importante que podamos, nada, recuperar su legado y también seguir en la búsqueda de, hoy tenemos personas desaparecidas, vivas, que no saben de su identidad y es un día también para recordar esa búsqueda porque como sociedad y como país, digamos, si no tenemos esa historia completa y sin esas identidades que faltan, bueno, nos falta un pedacito de nuestra historia también. Entonces, los nietos y nietas pueden estar en cualquier lugar de nuestro país como del mundo y nosotros tenemos como esa misión, ¿no? Poder colaborar en esa búsqueda y en un momento de eso, donde el Estado Nacional se está quizá retirando de poder acompañar esta búsqueda, acompañar esta lucha, hoy la CONADI está bastante desfinanciada, bueno, me parece que es importante que los organismos de derechos humanos y la sociedad pueda continuar con el legado de las abuelas y defender, defenderlas, ¿no? Y defender su lucha y poder, eso, hacer cosas en pos de seguir buscando a los nietos y tratar de encontrarlos. Gracias. 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 Gracias.